Uno de los programas más polémicos en la actualidad es el de Caso Cerrado, un espacio que conduce la DRA. Ana María Polo en el que personas presentan sus problemas con tintes de legalidad para que la anfitriona lo resuelva. Pese a que para muchos las historias presentadas en las emisiones son puro cuento e incluso algunos usuarios afirman que a los participantes se les paga por actuar, en esta ocasión el tema resonó en todas las redes sociales. Lo anterior sucedió luego de que en uno de los capítulos de Caso Cerrado una mujer de nombre Wendy aseguró que desde que visitó la tumba de la fallecida cantante Jenny Rivera, fue poseída por su espíritu, y ahora no puede simplemente hablar, pues se la pasa cantando todo el tiempo. El problema es que su esposo deseaba que ella tomara terapia para que deje de cantar, pero Wendy afirmaba que para ella no tenía nada de malo. Como era de esperarse el programa atrapó la atención de los cibernautas y comenzaron a emitir fuertes críticas al show de Telemundo, afirmando que solo quiere llamar la atención y aprovechar el nombre de la diva de la banda. En uno de los comentarios, una persona se identificó como un conocido de la persona que participó en el escandaloso episodio y declaró, buen día, doctora. Con todo respeto le informo que usted nos engaña con su programa, porque yo era un seguidor suyo y me di cuenta que todos sus programas son falsos. Más adelante, el mismo usuario explicó que después de ver a la persona en el show, preguntó lo que sucedía. Luego de eso, yo lo llamé y me informó que eso era falso, porque ustedes le pagaron una cantidad de dinero para que saliera en TV realizando ese drama. Creo que está jugando con su nombre y credibilidad. Ladra. Polo no se quedó callada y le respondió al internauta, asegurando que en muchas ocasiones las personas no quieren salir en televisión y por eso contratan a actores, saludos. Recuerda que algunos casos son dramatizados, ya que no todo el mundo está dispuesto a salir en televisión. Hay que recordar que la famosa cantante Jenny Rivera dejó este mundo el 9 de diciembre de 2012 en un trágico accidente aéreo. Con información del debate, YouTube e Instagram, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!